En anteriores videos hemos comentado este complicado escenario en el cual Estados Unidos se ha vuelto rehén de su propio sistema, pero esto no es para excusar, por ejemplo, al presidente estadounidense Joe Biden, sino más bien para entender un análisis que ha hecho Jeffrey Sachs bastante preocupante, en el cual se comenta que Israel y Ucrania podrían aprovechar la condición de, escuchen esto, Pato Cojo de Biden. ¿Qué significa esta condición y por qué esto podría ser un problema para las elecciones en Estados Unidos? Vamos a comentarlo. Estados Unidos se encuentra en un peligroso intervalo en medio del periodo de Pato Cojo del presidente saliente Joe Biden, y es algo que varios aliados estadounidenses intentan aprovechar. Esto ha declarado el destacado economista estadounidense Jeffrey Sachs. El presidente Biden ya no tiene realmente el control, tanto por su menguante estado mental como por su condición de Pato Cojo. Nos encontramos en un peligroso intervalo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha aprovechado de él, y Volodymyr Zelensky también lo está intentando. Esto es lo que está comentando Sachs. Estados Unidos respalda las acciones militares de Israel, habla abiertamente de guerra con China y continúa con una política delirante en Ucrania, que está desangrando a ese país mientras amenaza con provocar una mayor escalada. Esto es lo que agrega el propio Sachs. En el contexto de Ucrania, Zelensky está presionando a la administración Biden para que permita a Kiev utilizar misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para realizar ataques profundos en el territorio ruso. Esto lo hemos comentado ya previamente. Rusia advirtió que esto, oye, podría implicar directamente a Washington en el conflicto, y para algunos estaríamos directamente en una tercera guerra mundial. Mientras tanto, en Oriente Medio, Netanyahu sigue aplicando su propia estrategia, ampliando su operación militar en la región, desplazando el foco de Gaza a Líbano, provocando que Terán lance su ataque aéreo contra Israel y dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones militares por parte de Irán. Sachs añade que hay pocas posibilidades de que Biden dirija a Estados Unidos hacia una buena dirección durante el resto de su mandato. El analista enfatiza que tampoco hay garantías de que las cosas mejoren después de que el candidato republicano, Donald Trump, o la candidata demócrata, Kamala Harris, llegue al poder tras las elecciones presidenciales de noviembre. Y esto es algo que, de hecho, hemos comentado en anteriores videos y también en nuestros últimos directos. Lo que llama la atención de todo esto, y ha terminado resumiendo el analista, es que él espera racionalidad por parte del próximo gobierno, porque necesitan una política exterior completamente nueva, basada en la negociación, el respeto mutuo con otras grandes potencias y la paz. Parece que no hay mucho sentido común en la cúpula de Estados Unidos en estos momentos. Termino resumiendo. Pero es que esto ya lo habíamos comentado previamente, como dijimos, el propio gobierno de Joe Biden tiene mucho miedo. Miedo porque las acciones que puede terminar ejecutando le exploten a él mismo. Miedo de que, en este caso, las críticas sobre su mandato recaigan sobre Kamala Harris. Y termine perdiendo las elecciones. Claro, ante este contexto, de hecho, muchos expertos consideran que, al más mínimo error de la administración de Joe Biden, que también es actualmente la de Kamala Harris y es parte del oficialismo, tranquilamente puede terminar este contexto dándole una victoria directa a Donald Trump. Por eso las palabras de Biden son tan ambiguas. Por eso tenemos que enviar de manera masiva armamento a la administración de Benjamin Netanyahu. Pero después sale a los medios de comunicación a decir que, bueno, ha hablado con Zelensky, ha hablado también con Netanyahu. Y les ha dicho que, por favor, se sienten a negociar. A Netanyahu le ha dicho que, bueno, si puede, rebaje, pues, las víctimas civiles. Lo cual no debería ser un si se puede, sino más bien lo obligatorio. Esta es la triste realidad que envuelve en este momento los últimos días de la administración de Joe Biden, que para algunos no hace más que, curiosamente, enfrascar al mundo en un conflicto que, tal vez, cuando el próximo presidente electo intente hacer algo, no se pueda retractar. Sin embargo, tomando en cuenta el futuro que podría, tal vez, venirle a Estados Unidos, para nadie es un secreto que la administración de Donald Trump en su momento designó como el adversario real del gobierno norteamericano a la administración de Xi Jinping. Por eso empezó la guerra comercial. Sin embargo, Kamala Harris tiene una postura muy diferente y, tal vez, un poco inesperada. Porque Kamala Harris acaba de revelar cuál es el país que ella considera el principal adversario de Estados Unidos en el mundo. Y no, no es Rusia. Tampoco es China. El principal adversario de Estados Unidos es Irán. Esto ha señalado la vicepresidenta y candidata al Partido Demócrata al cargo del presidente del país norteamericano. Sí, esto es lo que ha dicho Kamala Harris. Tengo uno muy obvio en mente. Es Irán. Declaró al canal de televisión CBS News precisamente cuando se le hizo esta pregunta. En este contexto, Harris volvió a abordar el tema de la supuesta posesión de armas nucleares por parte de Terán, refiriéndose igualmente al último ataque de Irán contra Israel. Lo que vimos en términos de solo este ataque a Israel, 200 misiles balísticos, lo que tenemos que hacer para asegurar que Irán nunca logre la capacidad de ser una potencia nuclear, esa es una de mis más altas prioridades. Puso de relieve la candidata. De este modo, prometió que, si gana las elecciones presidenciales estadounidenses, no va a permitir que el ejército iraní desarrolle su arsenal. Cabe destacar que el presidente de Irán, Masoud Pesekian, ha reiterado en varias ocasiones la disposición del país para negociar sobre su programa nuclear y negó planes para la posesión de armamento de este tipo. Lo que llama la atención de todo este contexto es que algunas personas consideran que en realidad esto es una estrategia. Una estrategia por parte de Kamala Harris, que bueno, sale al frente a comentar esto, pero para intentar ganar ese voto que simplemente ha perdido. El voto de, en este caso, el público, bueno, los judíos dentro de Estados Unidos, pero también de muchas personas que apoyan la causa palestina también en el propio gobierno o dentro del propio país norteamericano. ¿Por qué? Porque recordemos que todavía siguen haciendo eco las palabras del ex presidente Donald Trump en el debate cuando le dijo a Kamala Harris que ella odiaba a Israel y que si fuera por ella debería desaparecer Israel. Y esto tomando de antesala lo que previamente Kamala Harris dijo. Ella dijo que lo que estaba haciendo Benjamín Netanyahu era sencillamente un genocidio, que les dijeron a los refugiados palestinos que se vayan a Rafa, que era una zona segura y no iba a pasar nada, y después atacaron Rafa y que eso no tenía nombre. Claro, en aquel momento muchos dijeron que Kamala Harris era una política completamente hecha y derecha, que estaba dando declaraciones muy avispadas y muy ciertas. Todo esto era una realidad. Pero de repente ha cambiado el discurso, dice que quiere seguir apoyando a Israel, que va a seguir con el apoyo de armamento, y ahora dice que el rival a vencer por parte de Estados Unidos es Irán. Para algunos en realidad esta es una suerte de estrategia, sobre todo de cara a las elecciones, y no tiene nada que ver con algún tipo de escenario de lo que realmente pueda llegar a creer Kamala Harris. De hecho, algunos expertos consideran que tal vez la estrategia real, no solamente de Harris, sino también de Donald Trump, es que ni bien sean elegidos presidente, o en este caso Kamala Harris, logre pues la sucesión de Joe Biden, pues ahora sí que realmente demuestran cuáles son sus verdaderas cartas. Si Kamala Harris va a seguir apoyando a Israel, porque ya ganó la carrera electoral y no le interesa convencer a un público que en este caso se nota que está intentando convencer, o si Donald Trump intenta negociar con la administración de Vladimir Putin por Volodymyr Zelensky, como dice que lo haría. Lo único cierto de momento es que, si nos damos cuenta, estamos hablando de vidas de civiles, y sí, de guerras que se están llevando a cabo en dos regiones bastante complicadas, que simplemente se llevan gracias a unas elecciones en Estados Unidos.